Y el objetivo central es el fortalecimiento de las familias, de la familia altoparanáense a través de una declaración del departamento de declaración pro vida y pro familia. Yo represento a una red de familia y vida alto paraná que está integrada por 10 organizaciones educativas, existen referentes en las iglesias católicas, evangélicas y otras organizaciones civiles que creemos firmemente que es necesario que el departamento asuma este compromiso de declarar al departamento pro vida y pro familia de manera que se pueda articular actividades concretas a favor de la vida y la familia. No queremos que sea una mera enunciación, simplemente una declaración y que termine ahí. Realmente la declaración de vida y familia debe estar articulada o vinculada a actividades concretas que puedan apoyar al rol de la familia y fortalecer también el carácter de nuestros jóvenes a través de talleres, jornadas de capacitación dirigidos al público en general y fundamentalmente al segmento educativo. Y la verdad que salimos muy contentos de esta reunión porque vimos una alta receptividad, una actitud de apoyo al 100%, sentimos que apoyaron, no solamente que lo sentimos, sino que lo verbalizaron, los consejeros verbalizaron su apoyo a esta propuesta que vinimos hoy a exponer aquí. Nosotros estamos muy contentos que hoy nos haya visitado estas organizaciones que hace unos cuantos tiempos vienen luchando a nivel nacional, representando con altura los intereses de la familia y la vida del Alto Paraná, por sobre todo en el debate que se ha hecho en Cámara de Diputados y Senadores, hoy les hemos invitado a los efectos de que ellos puedan participar y al mismo tiempo nos están presentando un proyecto de declaración de Alto Paraná, pro vida y pro familia. Nosotros consideramos y por sobre todo lo que Dios ha establecido en que la familia está establecida por un hombre y una mujer, eso está escrito en Génesis 1.27 y por sobre todo respetar la vida desde la concesión. Queremos con este proyecto y con la participación de todos los representantes de la Iglesia cristiana, los pastores cristianos, los representantes de la Iglesia católica, las organizaciones, las asociaciones padres, representantes de instituciones públicas y privadas, tratar de camuflar, digamos, Alto Paraná a los efectos de transmitir ante los municipios, los 22, ante las instituciones públicas de que nosotros en Alto Paraná vamos a defender la vida y vamos a defender la familia. Nosotros queremos, por sobre todo, lanzar un mensaje y por sobre todo un posicionamiento político de la Junta Departamental de que nosotros los 21 y también ya en coordinación con el gobierno departamental estamos a favor de la vida y de la familia. La base fundamental de la sociedad es la familia, sin ellos probablemente no va a existir la sociedad. Respetamos, lógicamente, la decisión personal, pero no queremos que en las instituciones públicas, por sobre todo, a nuestros hijos se les enseñe cosas que nosotros creemos que están fuera y que por sobre todo hoy el Paraguay no necesita. Que creemos en la familia, creemos en la vida, creemos en lo que está establecido en la Biblia, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, escrito por hombros, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es lo que se debe respetar. Y hoy nos dice que la familia y la familia deben ser respetadas y en ese orden y en consecuencia nosotros queremos actuar en la Junta Departamental, declarando el Departamento del Alto Paganá el primer departamento de la República del Paraguay pro familia y pro vida.